Viaje por el reloj la orden está usando demonios. Macao exclamó cuando Dante y todos regresaron de la finca Artfilia para transmitir lo que habían aprendido al resto de sus amigos. Bueno, para ser más precisos, parece que han estado utilizando energía demoníaca para dar vida a las armaduras y servir como sus soldados de infantería. Modeus corregido. Entonces, ¿qué, estas cosas están encantadas? Kana cuestionó. ¿Como fantasmas o algo así? No lo sé. Dante se encogió de hombros. Pero no se sentía como si hubiera mucho jugo demoníaco dentro de eso. Un poco como tal vez unas gotas más o menos. Todavía empacaron un golpe. Comentó Gray. Esas cosas definitivamente saben cómo pelear. Quizás no sea la energía demoníaca en sí, sino la armadura. Erza asumió. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Lisana. Quizás la armadura es un tipo de arma especializada, con la energía demoníaca sirviendo como fuente de combustible. Sugirió Erza. Eso suena bastante preocupante. Comentó Juvia. Sí, si la orden de la espada ha estado desarrollando armas como esa, es porque se están preparando para algo. Levi asumió. Algo bastante grande. ¿Es por eso que han estado coleccionando debil arms? Lady se preguntó. ¿Para cosechar su poder para esas cosas? ¿Construir su propio ejército? Pero eso no explica por qué todos huelen igual. Dijo Wendy. Cada persona, demonio o animal tiene un olor diferente. ¿Realmente puedes saber todo eso con solo oler? Patty le preguntó a Wendy. Ella está en lo correcto. Respondió Napsu. La familia puede oler igual, pero no exactamente igual. Podría deberse a que el poder demoníaco proviene de una sola fuente. Carla teorizó. ¿Qué hay de esos otros tipos de armaduras voladoras? Appy preguntó, refiriéndose al Alto Angelos. Quiero decir, definitivamente se veían diferentes. Esos tipos olían muy diferente a los demás, puedo decirte eso. Napsu confirmó. Con cada nuevo descubrimiento, surgen más preguntas. Modeus dijo con una mirada de preocupación en su rostro. Los humanos que usan energía demoníaca, incluso si es una pequeña cantidad, pueden tener consecuencias desastrosas si se usan de manera imprudente. O estos tipos son idiotas y no tienen ni idea de lo que están haciendo, o realmente lo hacen. Dijo Dante con una expresión seria. Honestamente, no sé qué es peor. Lucky, después de haber pasado la mayor parte del tiempo leyendo el libro La Llave del Cielo estrellado junto con Michelle, finalmente se puso de pie y habló. Realmente no sé nada sobre estas armaduras poseídas por demonios, pero creo que puedo haber encontrado algo. ¿Qué encontraste, Lucky? Lizana preguntó mientras sus amigos le prestaban a la rubia toda su atención. Este libro, por ejemplo. Luego mostró el libro infantil en cuestión. Mi papá y Esparda pueden haber seguido su historia al pie de la letra. La historia continúa abajo ¿Qué quieres decir? Preguntó la dama. ¿De qué se trata ese libro? La Llave del Cielo estrellado trata sobre una niña que va en busca de seis llaves, porque se dice que traen felicidad cuando están todas reunidas. Lucky comenzó. Después de encontrar la primera llave, se le unen dos compañeros, un caballero y un monje. Pero, una vez que encuentran las seis llaves, terminan trayendo tristeza y desgracia al resto del mundo. Eso no es bueno. ¿Qué final tan horrible? Happy dijo. Las críticas no resolverán esto más rápido, Tomcat. Carla lo reganó. Lo siento, Dios, relájate. Happy respondió. Algunos libros para niños tienen finales infelices, el niño que gritó lobo es un buen ejemplo. Dijo Dante. Pero eso es principalmente para enseñar a los niños a no mentir, ni a robar, o cosas así. ¿Pero el fin del mundo? Algo me dice que esto no es solo un libro para niños. Se volvió hacia Lucky. ¿Qué tal si explicas todo con más detalle? ¿Cómo empieza? Bueno, de acuerdo con lo que dice aquí, la primera llave hace un viaje. Lucky respondió. Sí, claro, las llaves no viajan. Nacho señaló. Amigo, es una metáfora. Gray se mantuvo inexpresivo. Sigue el programa. Está bien, entonces, ¿a dónde diablos se fue? Nacho cuestionó. ¿Tenemos que decírtelo, idiota? Lady respondió. Piénsalo. ¿Dónde atacó primero la orden? Los ojos de Nacho se abrieron al darse cuenta. Espera, eso significa. Así es. Trish confirmó. Michelle llevó la manecilla del reloj a Fairy Tail para entregársela a Lucky y Dante. Hizo falta un viaje para llegar aquí. Entonces, ¿la primera llave es la manecilla del reloj? Se preguntó Lizana. Lo que significaría que las cinco llaves restantes deben ser las otras piezas de este reloj. Jubia asumió. ¿Cómo continúa la historia? Erza le preguntó a Lucky, con todos los demás prestando mucha atención. Después de encontrar la primera llave, un caballero y un monje se unen a la niña y la ayudan a encontrar las otras cinco llaves. Lucky continuó. Uno a uno, los encuentran en una variedad de lugares. Finalmente, viajan a una catedral, donde se encuentra la sexta llave. ¿Una catedral? Preguntó Patty. ¿Te refieres a ese grande de la ciudad? No, no es la catedral de Cardia. Lucky respondió. De hecho, no está cerca de Magnolia. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Trish. Esta era mi historia favorita cuando era niña. Lucky explicó. Solía leerlo una y otra vez. Un día me di cuenta de que los lugares a los que viajaban la niña, el caballero y el monje eran reales. Incluso miré un atlas en la biblioteca de mi padre para asegurarme. Entonces, ¿crees que este libro es realmente un mapa? Preguntó Gray. ¿Y nos muestra dónde están el resto de las piezas del reloj? Sí, lo parece. Lucky respondió. Y dado que esta cosa del reloj está relacionada con mi viejo, es seguro asumir que el caballero de la historia probablemente sea él. Dijo Dante. Es como un autógrafo sutil. Eso tiene sentido. Lucky asintió. Pero no puedo entender quién es este monje. ¿No son los monjes esos tipos calvos que usan vestidos o algo así? Nacho se preguntó. La historia continúa abajo. No, un monje es un hombre que se dedica por completo a la religión, a veces suelen ser pacifistas y suelen dedicarse a comprender y tratar de preservar la vida. Modeus respondió. Entonces, ¿este monje es amigo de Esparra o algo así? Preguntó Gray. Mi antiguo mentor hizo muchos amigos durante su larga vida. Modeus respondió. Entonces, no sé con certeza quién es este monje de la historia. Podemos preocuparnos por eso más tarde. Dijo Lucky. Si la llave de los cielos estrellados es realmente un mapa, entonces las otras cinco piezas del reloj deben haber estado ocultas en estos lugares de la vida real. Mi papá mencionó algo de esto, Michelle. Un, no, lo siento. Michelle respondió. El señor. Jude estaba muy callado antes de morir. Dijo con lágrimas en los ojos, que intentó ignorar. Lucky dio un pequeño suspiro antes de volver a la tarea que tenía entre manos. En cualquier caso, tengo la sensación de que si vamos a los lugares mencionados en el libro, no deberíamos tener problemas para encontrar el resto de las piezas. Entonces, ¿quién está conmigo? Espera Lucky. Trish le puso una mano firme en el hombro. Mira, entiendo que esto es personal, todos lo hacemos, pero no podemos simplemente cargar sin pensar. Ni siquiera sabemos qué es este reloj, o qué quiere la orden con él. ¿No es esa una razón más para encontrarlo? Lucky cuestionó de manera más asertiva. Si es algo peligroso, tenemos que mantenerlo fuera de las manos equivocadas. Y lo conseguimos. Dijo Dante, acercándose. Pero Lucky, piénsalo por un minuto. Mi papá tomó estas piezas y las escondió donde nadie más pudiera encontrarlas. Y el único mapa aparente está en tus manos, en forma de un libro para niños. ¿Qué dice eso exactamente? Yo, no estoy seguro de entender. Lucky respondió. Rompió este reloj y escondió los pedazos. Dijo Dante. Si las cosas son peligrosas, y se esforzó tanto, solo lo hizo por una razón. No pudo destruirlas. Eso tomó a todos por sorpresa. Si pudiera, lo habría hecho. Pero no lo hizo, al igual que con Temen y Gru. ¿Recuerdas lo que pasó cuando alguien trató de meterse con eso? Cuando parecía que Lucky estaba a punto de protestar, Makarov, que había estado sentado en la barra y había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Dante tiene razón. Una reliquia potencialmente peligrosa, y una misión que se basa en demasiadas conjeturas, sin mencionar el misterio cada vez más profundo que rodea a la orden de la espada. Todo eso a la vez dice que no podemos abordar esto a la ligera. Sin embargo, dado el peligro potencial, debemos hacer todo lo posible para mantener a raya este caos. Con eso, se decidió. Había demasiadas incógnitas con esta misión, pero aún tenían que emprenderla dadas las circunstancias. Pero también tuvieron que actuar con la máxima cautela, y todos estuvieron de acuerdo en silencio. Yo me encargaré de asignar equipos. Erza declaró. Fortuna, Centro Médico Kirie extendió las manos mientras aplicaba su magia curativa para terminar de atender la última de las heridas de Meriugues. El tenue resplandor blanco se sintió como un sol cálido, lo que hizo que todo el dolor se desvaneciera lentamente. Una vez que terminó, Kirie se reclinó en su silla. Muy bien, deberías estar listo. Meri sonrió mientras se levantaba de su cama. Muchas gracias, Kirie. Me siento un 100% mejor. Ella sonrió. No puedo esperar para devolver algo a esa perra relámpago. Sabes que no me gusta cuando hablas así. Kirie reprendió. Pero es verdad. Meri protestó. Esa tonta me sorprendió con tanto relámpago, todo mi cuerpo se entumeció. Ella pareció calmarse. Pero tengo suerte de tener un ángel de la guarda cuidándome. Extendió la mano para tocar la mano de Kirie. La historia continúa abajo. Kirie dio un suspiro con una sonrisa. Meri, sabes que estoy saliendo con Nero, ¿verdad? No me lo recuerdes. Meri miró hacia un lado. ¿Qué ves en él, de todos modos? ¿Por qué no me preguntas tú mismo? Ambos se dieron la vuelta para ver nada menos que a Nero de pie frente a ellos con una leve mirada en dirección a Meri. Ella notó que su brazo derecho estaba envuelto en vendas rojas. Nero reconoció la mirada en sus ojos y le dio uno propio para recordarle que mantuviera la boca cerrada, lo que ella aceptó con desgana, mirando hacia otro lado. Credo te quiere. Nerón habló con Meri. Nos mudamos en solo unos minutos. Multa. María se puso de pie. Nos vemos después, Kirie. Ella le sonrió antes de pasar junto a Nero, golpeando deliberadamente su hombro contra el de él, lo que hizo que él mirara en la dirección en la que ella se alejó. Sabes, realmente desearía que ustedes dos se llevarán más bien. Kirie le dijo cuando Meri se fue. Cuando deje de ser un dolor de cabeza, lo consideraré. Nero respondió. Meri no es perfecta, puedo admitirlo. Dijo Kirie. Pero ella tampoco es del todo mala. ¿Sabías que tomó como rehén a un niño en nuestra última misión? Nero le dijo, haciendo que Kirie mirara sorprendida mientras Nero se sentaba en la cama médica frente a ella para hablarle directamente. Terminamos peleando contra un gremio, y cuando las cosas no iban a nuestro favor, ella simplemente levantó y agarró a esta niña. No tenía ninguna magia en absoluto, pero no creo que a Meri le importara. Dices que hay bueno en ella, bueno, no veo mucho de eso. Está bien, tienes razón. Admitió Kirie. Eso estuvo mal por parte de Meri. ¿Le dijiste a Credo? Yo hice. Nero confirmó. Dijo que le dará una conversación severa antes de que nos vayamos. Pero eso no es de lo que quería hablar contigo. ¿Hay algo mal? Ella preguntó. Nero miró a su alrededor para asegurarse de que estuvieran completamente solos antes de responder. A ver, ¿conoces a esos chicos de Angelo que han estado por todos lados últimamente? Bueno, en realidad no son chicos en absoluto. De hecho, no hay nadie ni siquiera con esa armadura. ¿Qué? Kirie parecía en estado de shock. Lo vi yo mismo. Le dijo a ella. Energía demoníaca, alimentando el traje como una batería. O tal vez como un fantasma que lo acecha. Yo, ¿cómo, cómo es eso posible? Preguntó Kirie. ¿También hablaste con Credo sobre esto? No le he dicho a nadie más sobre esto. Solo a ti. Nero respondió. La mirada de sorpresa de Kirie se volvió casi horrorizada. Nero, tú, ¿no crees que mi hermano esté involucrado en algo así, verdad? Sé que tú y Credo no siempre se llevan bien, y él se toma su trabajo muy en serio, pero, ¿algo así? No quiero sospechar de él. Nero dijo rápidamente. Pero el hecho de que parezca que nuestro ejército puede ser demonio o algo así, Credo es el general supremo de los caballeros santos. No hay forma de que se pierda algo así si no estuviera involucrado. O hay alguien más y ellos fue realmente bueno encubriendo sus huellas, o, sé que no quiere oír, pero, ¿qué tiene sentido? Ella realmente no quería escucharlo. Kirie conocía a su hermano mayor, y la idea de que él trabajara entre bastidores con poder demoníaco no le sentaba bien. Pero al mismo tiempo, no podía negar la lógica del pensamiento de Nero. Todo lo que podía hacer era rezar para que Credo no estuviera involucrado en lo que estaba sucediendo. La historia continúa abajo y no es solo eso. Nero dijo. Toda esta misión en la que estamos no tiene mucho sentido. No puedo explicarlo, pero algo está sucediendo y no creo que sea bueno. ¿Entonces qué vas a hacer? Preguntó Kirie. Bueno, no puedo hacer mucho de nada, pero tú puedes. Nero le dijo. Escucha, mientras todos los demás y yo estamos fuera, quiero que investigues un poco y averigües qué está pasando. Sé que estoy preguntando mucho. Demonios, ni siquiera sé lo que se supone que debes encontrar, pero esto, lo que está haciendo la orden, simplemente no me sienta bien. Yo no, Nero, está bien, lo entiendo. Kirie aseguró mientras ponía su mano sobre la suya desenvuelta. Incluso cuando éramos niños, tus instintos siempre tienen razón. Si crees que algo anda mal, te creo. Pero sigo esperando que mi hermano no esté involucrado, tal vez lo estén engañando. Sí, eso espero. Nero respondió. Veré qué puedo encontrar. Ella dijo. Puede que no sea un gran luchador, pero no pasé años leyendo y estudiando magia por nada. Si algo pasa, lo encontraré. Solo prométeme dos cosas. ¿Qué? Primero, ten cuidado. Kirie respondió. Segundo, por favor cuida de todos nuestros amigos. Sammy, Coco, todos ellos. Incluso Mary, sé que es, difícil. Pero no es del todo mala. ¿Qué hay de Dan? Nero preguntó con una sonrisa de broma. Kirie se estremeció cómicamente ante la mención de su nombre. Sí, incluso Dan. Está bien, lo prometo. Nero sonrió con sinceridad, que Kirie devolvió con una propia. Nerón. Oyeron la voz de Credo cuando entró en la habitación. Afortunadamente, no escuchó su conversación. Es hora de ir. Espera, ya voy. Nero se puso de pie, pero Kirie rápidamente se levantó también y le dio un beso en la mejilla. Buena suerte. Ella sonrió. Tú también. Nero sonrió antes de alejarse para unirse a Credo mientras salían. Una vez que la pareja llegó a las calles de Fortuna y caminó hacia donde estaban esperando el resto de sus compañeros, Credo notó la expresión en el rostro de Nero. ¿Algo en tu mente? Solo quiero saber qué está pasando. Nero respondió. Realmente no nos has dicho mucho sobre esto que se supone que debemos estar buscando. ¿Sabes lo que necesitas saber? Credo respondió de manera directa. No estoy muy seguro. Nero se detuvo. Lo primero que hiciste que obtuviéramos, esa rubia llamada Lucky, esa cosa se la dio su papá en su maldito lecho de muerte. La pobre niña estaba jugando cuando lo tomé. Credo estaba de espaldas, pero su mirada estoica se suavizó un poco. Entiendo la alineación militar y toda esa mierda, pero no estoy hablando contigo como tu subordinado en este momento, Credo. Estoy hablando contigo como un amigo. Solo quiero saber qué diablos estamos. Se supone que debo estar haciendo, porque no me gusta lastimar a personas que no lo merecen. Credo suspiró levemente antes de responder. No sé cómo llegó el padre de la señora. Eartfilia a tener esa pieza de reloj, pero no podemos permitirnos dejar ese poder sin control. ¿Qué poder? Nero cuestionó. El general supremo de los santos caballeros se volvió completamente para hablar. No se me permite contarte todo, pero las reliquias que buscamos son piezas de un arma antigua llamada reloj infinito. Si cayera en las manos equivocadas, podría ser catastrófico, con miles de millones de víctimas. Eso tomó a Nero por sorpresa. Por eso es imperativo que recuperemos las piezas de inmediato. Centopia también ha prometido su apoyo. Una vez que tengamos estas reliquias, las sellaremos por la eternidad para asegurarnos de que nadie pueda usarlas con malas intenciones. Nero, mano en su hombro. Sé que esta misión puede ser difícil, pero la causa por la que luchamos es justa. Salvaremos y protegeremos este mundo, tal como lo ha hecho nuestro señor y salvador esparda durante milenios. La historia continúa abajo aunque Nero trató de ocultar sus expresiones molestas ante el truco del salvador que escuchaba todo el tiempo en el servicio, entendió lo que su amigo estaba tratando de decir. Ok. Nero dijo simplemente, que parecía ser todo lo que Credo necesitaba mientras lo soltaba y continuaban su camino. Él realmente cree que lo estamos haciendo bien. Nero pensó para sí mismo. Pero definitivamente está escondiendo algo. Solo espero que él no sea el cerebro detrás de todo esto. Si todo esto empeora, no quiero pelear con él. Mientras tanto, Panther Lily lideró al equipo formado por él mismo, Modeus, Levi, Jet y Droid por la ladera de una montaña, con Droid con sobrepeso ya mirando más allá del agotamiento. Disculpa, Lily. Levi intentó hablar con él. Estoy bastante seguro de que vamos en la dirección equivocada. Lo sé, no estamos buscando la pieza del reloj en este momento. Dijo Lily. ¿Qué? Entonces, ¿qué estamos buscando? Jet cuestionó. Sin embargo, antes de que Lily pudiera responder, Droid de repente se derrumbó en el suelo. ¿Estás bien? Levi preguntó con preocupación. ¿Me veo bien? Droid respondió. Esta estúpida montaña, y este físico, no se mezclen. Modeus caminó hacia él y pudo levantar fácilmente a Droid, colocando su brazo sobre su hombro. Si lo desea, podría recomendarle una dieta que podría resultarle más que útil. No se ofenda, Droid, pero este físico suyo puede ser perjudicial en una situación de vida o muerte. Modeus es correcto. Dijo Lily. Y dada la posible crisis, necesitamos otro compañero poderoso con nosotros. ¿Es por eso que nos has estado guiando hasta aquí? Jet preguntó. Entonces, ¿quién es este poderoso compañero de equipo? Levi también preguntó. Sé que Modeus es probablemente el más fuerte aquí, pero ¿a quién más tienes en mente? Lily sonrió. Un hombre con voluntad de hierro e igualmente cabeza de hierro. En otra parte, Gray, Trish y Juvia caminaron por un sendero boscoso hacia su destino previsto. Sin embargo, parecía que Gray estaba menos que emocionado con esta pareja en particular. La próxima vez que Erza asigne equipos, saltaré por la ventana. Gray refunfunió. ¿Qué pasa? ¿No te gusta pasar tiempo con tu novia? Trish bromeó. Ciérralo. Gray frunció el ceño con Trish riendo. Juvia sé.